Más la vida algún día te premiará Será el fin cual vento lera Hay relámpago y lluvia, arde la madera Y se escuchan gritos lastimeros allá en el confín Y todo el mundo leyendo a prisa la Biblia Y se escuchan más de mil lenguas distintas Reclamando el perdón de los perdones Será el fin cual vento lera Una gota de lluvia fresca pa' la gente buena Oye Serafín, apártate del pecado Oye Serafín, apártate del pecado Será fin del monte, será fin de la ciudad Tu castigo encontrarás allá en el juicio final Será fin, oye Serafín, apártate del pecado Oye Serafín, apártate del pecado La envidia y la hipocresía quieren acabar contigo No lo permitan mi amigo y sal de la letanía Te digo yo Oye Serafín, apártate del pecado Oye Serafín, apártate del pecado ¡Ahí! 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 Oye Serafín, apártate del pecado Oye Serafín, apártate del pecado Oye amigo Serafín, apártate del pecado Me llega el juicio final, tú sabes que es la verdad mi hermano Oye Serafín, apártate del pecado Oye Serafín, apártate del pecado La envidia y la hipocresía quieren acabar contigo No lo permitan mi amigo y sal de la letanía Te digo Serafín Serafín, apártate del pecado